¡Ay! ¡Mi querido contacto! Pero qué sorpresota, si es nada menos que mi querida contacta. Cuánto tiempo que no la detecto. Ay, contactito, no se dice detacto, sino detecto. Bueno pues, pero déjeme terminar el saludo internacional en clave. Cuánto tiempo que no le detecto la tecta. ¿Cómo que la tecta? ¿Está usted destrozando la clave, contacto? El saludo es cuánto tiempo que no le detecto la testa. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánto tiempo que no le detecto la testa? No, no, detecto, no. Detesto. Ay, no, tampoco que diga detecto. La tecta. No, la tecta no. La testa. Detesto, la tecta. ¡Ay, maldito sea el encuentro! ¡Caramba, ya no sé ni lo que digo! Ni yo tampoco, por mi madre. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Gran reunión! ¡Aquí en Bajo el Fuente! ¡Este es el contacto! Aholy! Que bella morena, de ojos de gata, que lindos ojos. Aholy! 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 alal! Aholy! ¡Eso! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! ¿Qué le pasa, mi querida contacta, que viene usted tan sofocada? ¡Ay, ni me hable, que estoy que reviento de rabia! ¿Por qué? Afigúrese que tenía que mandarle al contacto en Tarapoto un mensaje inclave dentro de una papaya. ¿Dentro de una pa... a Tarapoto? Ah, está así. ¿Y cuánto cree que me quería cobrar el muy hijo de la guayaba del frutero por una papaya huachenta y toda chueca y...? No, no, ¿cuánto? ¡Cuarenta mangos! ¿Cuarenta mangos por una papaya? ¿Qué tal les limones? ¡Imagínese qué falta! Por eso agarré y le dije al muy platanazo que se guardara su papaya de cuarenta donde no le diera el sol. ¡Mierde eso! ¿Y sabe lo que me contestó? ¿Dolo qué? ¡No se va a poder porque ya tengo una piña de setenta! ¡Fuera! ¡Arrepiéntese! ¡Más saca! ¡Que no se pierda esta salsa! ¡Vale! Hoy vienes arrepentida a humillarte junto a mí, si crees que te he perdonado, no lo veo. No creas que es así. ¡Oigame! Te fuiste por cuenta tuya Ahora vienes a implorar